Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Alberto Picasso. En esta ocasión para hablaros sobre esta herramienta de migración para proyectos de Azure DevOps. Es una herramienta que funciona bien, es un poco enrevesadilla, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo de este cero, como me gusta hacer las cosas, donde vais a ver cómo vamos a crear un proyecto de cero con el Azure DevOps de Generator y luego vamos a migrar todos los work items del board a otro proyecto que hemos creado de vacío. Vamos a hacer el proceso entero para que vosotros sepáis manejarlo. Esta es la URL que pondré de la herramienta, en la cual tenéis la información un poco por encima de qué funciona, qué procesos tiene. Aquí vamos a hacer el ejemplo de hacer una migración de board. Puede hacerlo de repos, puede hacerlo de test, puede hacerlo de pipelines, que es simplemente cambiando parámetros de la configuración. En principio vamos a hacer un ejemplo de boards para que veáis que funciona y si os interese y queréis migrar más cosas, pues solamente tendréis que rebuscar un poquito por la configuración de la tool. Pues hasta aquí la URL que os pondré en la descripción del vídeo para que tengáis toda la información sobre esta herramienta. Lo segundo, esta sería la extensión que habría que instalar, que no es una extensión que se instale propiamente en Azure DevOps, sino que es una tool que se instala dentro de vuestra máquina, que es el que va a hacer la máquina, la migración. Aquí también, como podéis ver, tenéis un poco de información sobre... Hay vídeos, los chain logs y la información sobre la tool. Y le vamos a dar a Get Started. Le damos a Get Started y nos llevaría a la página que os he enseñado antes. Nada más que aquí ya os va al apartado del Get Started, en vez de a la página principal. Para instalarlo podéis hacerlo de dos formas. Uno, hacerlo a través de Chocolateri si lo tenéis instalado o... y una vez que tenéis instalado Chocolateri, hacer el run para instalar la... pues el... la tool, perdón, que me he quedado ahí en un lapso. Para ello, vamos a abrir una consola, puede ser un PowerShell, un símbolo del sistema, pues bueno, aquí lo tendríamos. Y vamos a poner lo que nos está diciendo aquí, ¿vale? Yo ya tengo puesto... yo ya tengo instalado Chocolateri, pero si no lo tuvierais, pues simplemente seguís aquí las instrucciones. Vale, lo pongo aquí, ya estaría hecho con Install VTSM Migrator, ¿vale? Le damos y ya estaría, ¿vale? Y... vale, vamos, porque yo la tenía instalado, vamos a Fox. Ahí ya está, para que vuelva a forzar a la instalación del... del programa. Entonces le decimos que sí, porque tiene que lanzar unos scripts de PowerShell para añadir el path al... de la aplicación al ordenador, a vuestro ordenador local, y ahora mismo está haciendo sus... sus operaciones, ¿vale? Ya estaría. Y lo que dice, si seguimos aquí las instrucciones, lo que dice es que nos ha creado en C Tools, Migration Tools, es donde nos ha puesto la instalación. ¿Vale? Entonces, vamos aquí, Disco C, Tools, Migration Tools, y vemos que aquí nos ha instalado, pues, una... una librería, pues, con... con la tool. ¿Vale? Entonces, si seguimos mirando, pues, dice, vale, abre un... la ruta donde te he instalado y ejecuta Migration.exe.init para crear un archivo por defecto de configuración. Pues, nada, pues, nada, pues, vamos a hacer, ¿vale? Como veis, no estoy haciendo nada... Eh... a ver, vamos a ver cómo era el... el comando, Migration.exe, vale. Ah, vale, es que no estoy puesto en... C de... Migration Tools, y aquí... Migration.exe.init, vale, aquí, como podéis ver en la línea de comando, pues, se ha ejecutado, se está ejecutando, ¿veis? Está aquí en ello, y lo que dice es que, bueno, pues, que me ha creado el... el archivo de configuración, vale, en pocas palabras. Si ahora ponemos aquí Code, ¿vale? Yo tengo Visual Studio Code como... como archivo de... de edición, ¿vale? Entonces, pongo Code, y lo que voy a hacer es abrir la carpeta donde ha instalado todos los archivos, que sería en Tools, Migration Tools, aquí. Selecciono la carpeta, y aquí ya me ha cargado todos los archivos. El que nos interesa es este, el Configuration.json. Este es un archivo que simplemente nos carga una template de configuración, ¿vale? Para poder hacer los... las acciones de migración entre proyectos. Hasta aquí, eh... lo dejamos en el sentido de ya hemos instalado el... la herramienta, hemos instalado, si nos ha hecho falta, el Chocolatei, y lo tenemos todo preparadito. Pues, ahora lo que vamos a hacer es... vamos a abrir un navegador y vamos a poner Azure DevOps Generator... Demo Generator, perdón. Para crear una demo dentro de nuestro... de nuestra organización de Azure DevOps. ¿Vale? Aquí vamos a poner, por ejemplo, este va a ser el de origen, el que nos va a cargar toda la información. Pues, por ejemplo, vamos a poner... Migration Project Target. Vamos a ponerlo en español, que para eso, origen. Aquí seleccionamos la organización donde queremos instalarlo. En mi caso es una que tengo para estos menesteres de AprendeAzure DevOps. Y aquí podemos cambiar la template de los ejemplos que hay. Yo sé que este de mi Health Clinic trae bastantes work idents y todo esto, con lo que seleccionamos este template. Le damos aquí a Create Project y... Poco a poco lo irá creando. Voy a pausar para que no se alargue, porque esto va a tardar un par de minutillos. Vale, ya está creado. Por si no lo he comentado antes, esto lo único que hace es crearme un proyecto de ejemplo totalmente funcional, pues con Pipeline, de ejemplo, con Boards, con procesos creados y todo eso. ¿Vale? Para que no tengamos que estar creando todos los elementos de un proyecto de Azure DevOps si tengamos ejemplos ya creados para poder jugar con ellos. Aquí hay un botón de Navigate to Project. Vamos a darle y se nos abrirá nuestro proyecto y podremos ver que ha creado, como podéis ver, este es el nombre que yo le puse. Tiene 121 work idents, 13 completados, 2 pull requests, 17 comentarios... Y de momento, obviamente, solo hay un member puesto, que es el que ha creado el proyecto. Si nos vamos a Boards, pues aquí veremos, como veis, un montón de work idents. Y para lo que queremos hacer, que es migrar todo este proyecto, porque imaginemos que tenemos un proyecto que nos hemos equivocado al crearlo, tenemos que, a lo mejor, un proyecto que empezamos creando en una organización, al final, por decisión de la organización, se van a migrar todos a un mismo organización para tener el control, pues por lo que sea. ¿Vale? La cuestión es que tú quieras migrar un proyecto a otra organización o a otro proyecto dentro de la misma organización. Pues ya hemos visto que hemos creado un proyecto, lo que vamos a hacer es, en el raíz, crear otro proyecto. Perfecto. Vamos a ver de qué tipo nos ha creado el proceso para crearlo igual, para no tener problemas. ¿Vale? Ha creado una plantilla de Scrum. ¿Vale? Pues nada. Nos vamos aquí, creamos un nuevo proyecto, en Advanced, en Basic, vamos a generar la plantilla de Scrum. Y aquí vamos a poner, pues, Migration Project Destino. ¿Vale? Y le vamos a crear. Esto nos creará un proyecto, como podemos ver, ahora totalmente vacío y sin nada. ¿Vale? Y la gracia de lo que queremos hacer, pues usando la tool de migración, es que nos coja todas las tareas, Work Items y tal y todo tal y como estaba y nos lo ponga en el otro proyecto. Bueno, ya tenemos Migration Project Destino. Como podemos ver, no tiene nada. Si nos vamos a Boards, a Work Items, están vacíos. ¿Vale? Es exactamente lo que queríamos. Pues bien, ¿qué tenemos que hacer primero para poder usar? ¿Vale? Pues, o sea, poder acceder al portal y que la tool pueda hacer operaciones y tenga permisos para ello. Pues nos vamos aquí arriba a la derecha. Ahora lo ampliaré. Y le damos a Personal Access Token. O sea, lo que sería el path. Aquí lo que vamos a hacer es crear un token para configurarlo dentro de la tool, de la configuración de la tool y que pueda acceder. ¿Vale? Para ello le damos aquí a New Token y vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, Migration Tool Token. Aquí, dependiendo de lo que queramos hacer, esto ya con un poco más de calma, podéis ver qué permisos queréis ver. Si, por ejemplo, vamos a emigrar los Work Items, pues habría que darle permiso RedWrite and Manage, ¿vale? Porque los va a crear y los va a gestionar. Pero para hacer la prueba y que no nos pete nada y que vaya bien, vamos a darle un Full Access. ¿Vale? Le damos a Create y nos ha creado aquí un path que vamos a copiar al este de copia. ¿Vale? Entonces, hemos vuelto el path, por supuesto, el path al crearle un usuario que tiene permiso de administrador, por ejemplo, en mi caso, de los dos proyectos, no me haría falta nada más. En caso de que tú necesites un path para un proyecto y otro path para otro proyecto, porque el mismo usuario no tiene permisos, necesitarías hacer esto en los dos proyectos. En mi caso, como soy administrador de la organización, no me haría falta. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Copiar tanto en la parte de Source, que es el proyecto de origen, voy a copiar el path, y obviamente el mismo path me vale para el proyecto de destino. ¿Vale? Lo voy a apagar aquí. ¿Vale? En Authentification, como estamos usando un path, ¿vale? No, esto lo podríamos quitar tranquilamente. Si no quisiéramos usar un path y dejáramos el Authentification Mode, en el momento que lanzáramos el proceso, se levantaría una ventana para meter unas credenciales y que pudiera acceder al proyecto. Eso, como mejor queráis, porque obviamente no siempre podéis tener acceso a un path, pero si tenéis acceso a un path es lo más sencillo. Entonces, yo de mi plantilla lo que voy a hacer es quitar el Authentification Mode y voy a dejar solo el Personal Access Token. Más cosas. Aquí hay que poner la URL de nuestros proyectos. ¿Vale? Que sería... Esta. Vamos a irnos al... Sería AprendeAzurebops. Esta. Nos vamos a Visual Studio Code y sería esto. Que la URL base de mi proyecto. Esta y esta. ¿Por qué? Porque es el mismo. Si fueran organizaciones diferentes donde está cada proyecto, cada uno tendría un path diferente. Como yo en el ejemplo estoy poniéndole el mismo, pues por eso sale así. Ahora, lo que sí que cambia es el nombre de proyecto. ¿Cierto? Entonces, aquí en uno es Migration Project Origen. Voy a copiarlo. Y lo pongo aquí, que sería en el Project Name. Y el otro aquí. Y el otro que sería el Target, el destino, perdón. Aquí, destino. Y lo copiamos en nuestra plantilla de configuración. Ahora comentaremos un poco por encima, ¿vale? Ahora, ya tendríamos la configuración del proyecto origen y la configuración del proyecto destino. Y como se me está haciendo el vídeo un poquito largo, vamos a dejarlo aquí antes de seguir viendo cosas para no alargarlo demasiado y que nos resulte pesado. En el siguiente vídeo terminamos de configurar los valores y vemos un poco cómo está la plantilla dividida y que tenemos que tocar para poder hacer la migración de nuestros proyectos. Pero eso será en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.